La convocatoria estaría ahora en este evento Lowell, y eso es algo que todo el equipo ayudaría a tratar de convocar estas mujeres para que el próximo año nosotros podamos tener un evento, y ya lo estoy proponiendo a usted, un evento donde las mujeres sean el centro de la creación con sus problemas, sus angustias y sus propuestas de unidad y de estrategias.